Gracias Martín, es muy importante que toda la población sepa que si su cédula está vencida sirve hasta el 31 de marzo y eso quizás no lo saben muchas personas, es por ello de que las filas también son bastantes largas en diferentes sucursales del CEGIP. En estos momentos nos encontramos en la sucursal del segundo anillo, donde podemos observar que muchas personas han llegado a este lugar para poder obtener su cédula de identidad, quizás también muchas personas hayan perdido este documento y necesitan, hemos observado que la mayoría de las personas que están en este lugar es jóvenes y recordemos que esta semana aún cobran los jóvenes el bono contra el hambre y vemos en estos momentos que hay un camping, quienes han pasado la noche en este lugar como lo mencionábamos, le vamos a acercar, buen día estamos en vivo señorita, joven, han pasado la noche en este lugar para poder obtener su ficha para su cédula de identidad? Si, si, pasamos la noche todo aquí, el domingo, el domingo a la mañana, va a las 8 a la... ¿En qué números son? Yo ahorita soy el 107. ¿107? ¿Ya han pasado la noche desde el domingo? Si, si, pasamos la noche aquí. Muy bien, y por este lado joven, ¿qué pasó? ¿Por qué su cédula de identidad? No, simplemente tengo que renovarlo. Pero usted no sabía que la vigencia es hasta el 31 de marzo, que usted puede todavía cobrar su bono contra el hambre con su cédula de identidad? Sí, pero simplemente no es para eso, ¿no? Siempre hay algunas necesidades como para ir al trabajo. Muy bien, recordamos, sí, para usted y para toda la población de que si su cédula está vencida, sirve para cualquier trámite que usted haya dicho. Esa es la normativa que ha sacado de parte del gobierno y como él, muchas personas quizás no lo sepan y es por ello de que aún se registran largas filas en diferentes sucursales del CEGIP. ¡Gracias!